Voy desviando mi reina a instante Con una rey a tomar la ensampe Eso salve, eso no te espantes Ahí van la playa, pera Te des, manache, cuatro, ves Rompita chica, está loca Su amor me provoca, me mira con ojos Y gata, gata, gata Me encanta, me encanta amar A ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamá Si está contigo, allanzó tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición Después de eso me hace huevos Plata, nos gritos y queso fresco, un champaño No me besa, me muerde la boca Amaral me provoca, me mira con ojos Y gata, gata, gata Esta gata me enoja bastante Me gusta su amiga, no tiene amante Miradas en los espantes De encha, vete a las tachales Pero jala su amiga, otra y otra vez Solo quiero jodez Mira, aquí tengo un chero Te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, nadie tiene cero Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video